Chase on Man, ¿está basada en Tokyo Ghoul? No, no las estoy comparando, pero encuentro interesante lo siguiente, en ambas obras el protagonista es un humano sin mucho éxito en la vida, mitad humano y mitad demonio, llega alguien o algo que cambia su vida drásticamente y pasan a ser el emblema de sus franquicias, aparece un personaje femenino que es su interés amoroso y posteriormente su peor pesadilla, Rize por parte de Kaneki y Makima por parte de Denshi, aparece otro personaje femenino muy querido por el prota y por los fans, Touka para Kaneki y Riz para Denshi, ambas obras tienen el contexto de los demonios cazados por humanos y organizaciones dedicadas a su cacería, los secundarios son personajes muy importantes, villanos que desde las sombras resultan ser los más problemáticos de la franquicia y por supuesto en ambas obras mueren muchos, pero muchos personajes, es cuanto menos curioso, no sé, díganme ustedes qué piensan.